¡Hola! Youtubeeros, suscriptores, amigos de YouTube, visitantes de YouTube Les aviso, la calidad que se muestra en el intro no es la de todo el video Después mejora, sí Y bueno, aquí más que nada voy a... Esta es la intro, así que voy a explicar que voy a hacer un tutorial de Ángel Brown final De Silvia Rodríguez Y bueno, espero que les guste y les ayude muchísimo Bueno, este tutorial es antiguo, así que tenía el pelo más corto Tenía otra ropa y así que no se sientan ralos al ver eso Y bueno, espero que estén bien y aquí comienza todo ¡WOW! Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte de esta canción Una hermosa canción en mi opinión Y vamos a hacer un Fa sostenido menor Arpegiados así Con la sexta cuerda O sea, la cuerda de acá arriba Luego la tercera Segunda Y la primera Pero cuando tocamos la primera Vamos a poner el dedo meñique En la primera cuerda Traste 5 O sea, quedaría algo así Luego nos devolvemos O sea, sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera Y luego vamos Retrocedemos el meñique al segundo traste Y tocamos de nuevo De la primera a la tercera Y luego lo mismo Pero quitamos el meñique esta vez Luego hacemos un Re Y hacemos el mismo movimiento Pero con el bajo del Re O sea, la cuerda 4 4 4 3 2 1 Nos devolvemos Luego quitamos el dedo 2 Que va ahí Entonces lo quitamos y quedaría Y lo ponemos de nuevo Quedaría así Bueno, o sea, primero, después hacemos esto O sea, segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda suelta Y luego tocamos un La Pero también arpegiado O sea, quinta cuerda Y hacemos el movimiento que hacemos todo el rato De las tres cuerdas altas Solo que sin agregar nada Y de inmediato nos vamos A hacer un Como si se... Un Do sostenido menor Y hacemos Mi movimiento Luego un Re Y un Mi menor Que ahora, obviamente, también con la sexta Entonces nos quedaría algo así El comienzo Luego se repite, se tocan un montón de veces Y queda hermosa Y ahora vamos a aprender Las estrofas Bueno, las estrofas no es algo muy... No es algo como con mucho efecto Partimos con un Fa sostenido menor Y tocamos lo mismo que hacemos en el intro Solo que solo de esta manera La Luego vamos a un Mi Mismas cuerdas Luego vamos a un Re Un La Fa Y un Do sostenido menor Y un Do sostenido menor Esa parte es sencilla Luego iríamos a la segunda parte de la estrofa Que es así También un Fa Con un Fa sostenido menor Y acá vamos a un Re Como en el intro Y hacemos el mismo efecto Y Que es lo mismo de la intro Ahí tocamos, hacemos Y cuando llegamos a la segunda cuerda En vez de tocar solo la primera Vamos a tocar todas O sea, todas las tres La primera, la segunda y la tercera Y nos quedaría algo así Cuentan que cuando un silencio Apareció entre dos Era que pasaba un ángel Que les robaba la voz Y hubo tal silencio un día Que nos tocaba olvidar Y de tal suerte Yo todavía No terminé de callar Luego la segunda parte de la estrofa Se repite exactamente lo mismo Y bueno, ahora vamos a ir Con lo que sería el coro Bueno, el coro Lo vamos a hacer con un La Con un Fa sostenido menor Con un Do sostenido menor Con un Re Con esta nota rara O sea, acorde Con un Mi Otra vez el mismo acorde Solo que dos trastres más elevados O sea, bueno, así ya lo nombramos Entonces quedarían en este orden Comenzamos con un La Mismo arpegio siempre Ahí Así O sea, un La Pasamos al Fa sostenido menor Al Do sostenido menor Hacemos el Re Así Luego pasamos a esta nota A esta cuerda extraña Que lo explico de inmediato Es En la cuarta cuerda Primer traste La tercera cuerda Segundo traste La Segunda cuerda Primer traste Y la primera cuerda Segundo traste Sería ese acorde Y lo tocamos así Y lo tocamos así Luego seguimos con el Acorde que hacemos de nuevo O sea, que explico recién Que es cuarta Tercera Segunda Y de las tres primeras O sea, igual que el Re Luego vamos al Mi Luego vamos al mismo acorde que es aquí Pero lo subimos Dos trastes O sea, lo mismo pero todo en el tercero O sea, cuarta cuerda, tercer traste Tercera cuerda, cuarto traste Segunda cuerda, tercer traste Y primera cuerda, cuarto traste Tocando de la misma manera Luego un Fa sostenido menor Y luego un Mi Y luego un Mi La segunda parte del coro es exactamente igual Menos en la primera parte Excepto ahí Que es Y hacemos de nuevo el La Y ya pasamos al tiro al Do sostenido menor Y nos quedaría algo así el coro Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprando en total Este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel para un final Bueno, con esto Perdón si muestro mi horrible rostro No es mi intención Ahí está Mucho mejor Ya Bueno, con esto yo creo que está la canción completa O sea, las estrofas, los coros Así es completa de la canción Si queréis hacer el final de la canción Ese como... Bueno, es lo mismo que la intro Así que... Si tenéis dudas Dejadlo en los comentarios Eh... Suscríbanse, denle me gusta Like, favoritos Suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse Ya... Y bueno, espero que... Espero que tengan una buena semana Y... Adiós Bueno... En la descripción, allí abajito Bien abajito, así En esas cosas que nadie lee Dejaré... Si es posible Si es que lo hago de inmediato Dejaré el cover de la canción Y eso Para que escuchéis como... Como... Para que veis como se escucha Bueno, que estén bien y... Adiós Un saludo